¿Cómo haces tú para venirte? Bien ¿Qué es eso? Aquí estoy con una princesita, ¿cierto? ¿Cómo te llama? Laura Sofía Oye, pero yo, espérate, espérate, yo creo que yo te conozco Yo creo que yo a ti también ¿De dónde eres? De Marinilla Ya sabes que esa princesa es de Marinilla, una vueltica, préstame tu mano O sea, bien hecha O sea, hermosa ¿Estás soltera, casada con cuántos novios? Casada todavía no Listo, vamos a lo bueno, princesa, la verdad ¿Qué es lo primero que tú le besas a un hombre? Depende Y dale con eso ¿Depende de qué? De la personalidad, obviamente Pero me fijo mucho en la sonrisa La sonrisa, ¿te gusta mucho la sonrisa? Claro que sí Sí, vamos a lo bueno, mi amor La verdad, ¿qué tan caliente eres del 1 al 10? Cero No digas mamadas, Mary Jane Cierto, 100% angelita, ¿cierto? Sí, obvio Laura, una pregunta ¿Usted puede ser un perreito? Un bailecito, el que tú quieras, cualquiera No, así el bolsito Ok, mi amor Vamos a las preguntas La verdad Aquí entre nosotros dos ¿Cómo haces tú para venirte? Bien Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte ¿Qué es eso? ¿Por qué? No, no, yo no sé nada de eso, la verdad Pues para venirte aquí a Provenza En bus Mentira, mi amor Otra preguntita Aquí entre nosotros dos Dime algo que tu mamá no sepa Que tengo... No Que me quiero ir de la casa a los 16 Uy, ¿y con quién te vas? ¿Con quién te vas? Solita No creo Solita Con mi perro Con tu perro ¿Y cuál es tu perro de dos patas? No, no tengo Mándale un saludo al perro de dos patas Ya, Gil, un saludito muy especial Un saludito Hola, ¿cómo están? Wow Súper excelente Ahora sí, aquí para finalizar Mándale un saludo a todos Los que te están viendo Y tus redes sociales Para que sigan a esta princesa Macho, un saludito muy especial De parte de Laura Sofía Gracias por el apoyo Ya sabes, solo depende Depende del clima Un besote Y Laura Sofía depende en todas las redes S Он Bueno Yo Y Laura Sofía depende en todas las redes Gracias.